¡Buenas noches a todos! Este año para mí es un poco especial. Es el tercer año que ocupo el cargo de directora en este centro y creo que ha sido un año duro para todos. Pero a pesar de ello y recordando lo que hemos trabajado a lo largo de todo el curso, tengo que agradeceros a todos vuestro esfuerzo para que todo saliese adelante. Ha sido un curso lleno de cambios e implantación de programas nuevos en el centro. Todo esto cuesta, pero creo que entre todos lo hemos conseguido con el trabajo que día a día han realizado todos mis compañeros. Pero hoy es vuestro día, alumnos de cuarto de secundaria. Chicos y chicas estupendos que habéis compartido con muchos de nosotros vuestra niñez y vuestra adolescencia. Por eso hemos tenido momentos buenos y momentos malos. Porque como en todas las familias, estos momentos existen. Los buenos los celebramos y los malos los analizamos, los hablamos, los solucionamos, nos perdonamos y seguimos adelante más humidos que antes. Creo que esto es lo que ha sucedido entre nosotros, alumnos y profesores. Pero recordar estas palabras. No nos podemos perder algo fantástico solo porque sea difícil. Quiero decir con esto que hay que arriesgarse. Sabíamos que la convivencia iba a ser difícil. Pero si hemos llegado a ser difícil. Luego hablaremos un poquito después de escuchar el Evangelio. Pero todas las personas que van pasando por nuestra vida nos van dejando algo. Con unas estamos más, con otras estamos menos. Pero vosotros habéis pasado muchos años aquí. Y ya es que no, este momento es un momento de despedida también para vosotros y para nosotros también, que os decimos hasta luego. Y vosotros nos decís a nosotros hasta luego también. Pues bien, yo el momento este un poco de ponernos delante de Dios es para que el Señor os continúe iluminando y os continúe bendiciendo en vuestras vidas. Para que podáis alcanzar esos sueños tan importantes que lleváis ya en vuestro. Bien, espero que recordéis este día este colegio y como las palabras que ponemos en la cizarra y en las paredes de inglés espero que los valores que os hemos inculcado sean como esas palabras. Que la vista no las ve, pero el cerebro las capta. Y en un futuro saldrán, estoy segura. Nunca pensaríamos que este día llegaría tan pronto y con tanta rapidez. Cuando parece ayer que entramos en este colegio. Cuando estás en un nuevo lugar, todo cambia poco a poco. No sabes lo que va a pasar en un futuro. ¿Quiénes serán tus amigos? ¿Las notas que vas a tocar? ¿Cómo te va a ir? En resumen, todo. Nosotros hemos reído, hemos llorado. Nos hemos enfadado miles de veces por tonterías. Hemos ido a excursiones, hemos hecho tantas cosas que no sabría cómo empezar. Hemos aprendido que la vida no es tan fácil como se pinta. En que hay que luchar por lo que quieres y sobre todo levantarte de cada caída. Hemos de lo que quieres y sabéis lo que tenéis. ¡Viva la academia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!